Mucha gente me pregunta si quiero ser presidenta de México. Por supuesto, quiero ser presidenta y también presidente. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Soy Claudia Ruiz Macié y no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Quiero ser presidente para los ciudadanos, con los ciudadanos y por los ciudadanos. No con los partidos, no por los partidos y no para los partidos. Pero el método que se está construyendo ni es de partidos, ni es plenamente de ciudadanos, ni es una encuesta, ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos.